Un hombre frena, delante de una camioneta 4x4, evidentemente había un enfrentamiento con una larga data, una historia y mirá lo que hace la mujer. ¡Cúchame a la policía! ¡Cúchame a la policía! ¡Tome la bola! ¿Qué te pasa? ¡Tome la bola! ¿Qué te pasa? ¡Dejalo en paz! ¡Tómatela vos! ¡Dejalo en paz! ¡Tómatela, loca de mierda! Tiene un bate de béisbol esa mujer, ¿eh? ¡Sinvergüenza! ¡Respetá el calor ajeno! ¡Respetá! ¡Infeliz! ¡Respetá el dolor ajeno! Le dice la mujer. Esto evidencia que había un conflicto anterior. Mirá el bat partido. Con ese bat de béisbol bajó directamente a romper todos los vidrios del auto. Obstaculiza el paso de ese vehículo y no lastima al conductor de casualidad. Claro, la mujer que estaba acompañando a este hombre... ¡Llamen a la policía! ...que en apariencia salió a la esposa, termina registrando todo con su teléfono celular. ¡Llamen a la bolsa!